Bruno Mione niega ver a Santos como un trampolín, piensa en ganar algo con el club. No solo ha sido el clima de la comarca lagunera lo que ha llamado la atención del defensa argentino Bruno Mione, pues algo que le agrada de esta región es el calor de su gente, el buen trato que da a los visitantes y la manera como lo hacen sentir como en casa. El jugador de Santos Laguna está en su segundo torneo como albiverde y a pesar de estar pasando momentos complicados en el tema deportivo, con la baja productividad del equipo, lo que le ayuda a mantener el optimismo es el espíritu guerrero del club y su afición. Estoy feliz de estar acá, la adaptación a la comarca lagunera al principio me costó por el calor, porque vine de un lugar frío, y el clima fue lo que más me presionó, pero me encontré con una ciudad linda, tranquila, la gente es muy amable y me recibieron muy bien, tanto mis compañeros como la gente de afuera, me gusta estar en este lugar, comentó en entrevista para Multimedios. Señaló que el primer torneo que jugó en Santos no les fue bien, no clasificamos, incluso a la liguilla y el torneo actual, espero que sí lo logremos, así que debemos continuar trabajando, sé que son palabras que se repiten, pero nosotros somos los primeros en querer salir de esto, primero trabajando al máximo en cada entrenamiento, después a la hora del partido hacerlo de la mejor manera. Rechaza que falte liderazgo, ya que veo jugadores que asumen bien ese rol, como Carlos Acevedo como capitán, así que ve gente de experiencia, jugadores grandes que aportan mucho dentro y fuera del campo. También mencionó al Choco Lozano, quien viene de jugar en España. Es un plantel joven y hay que tratar de ayudar a todos los jóvenes, señaló. Amione no ve a Santos como un trampolín para llegar a otras ligas. Dijo que en su caso supo más de Santos antes de venir a México por medio de Juan Bruneta, a quien conoce muy bien y con el tiempo aprendió más de la historia del equipo, de sus seis títulos, y espera que quienes lleguen valoren y sepan que vienen a un club que exige ganar, que actualmente no pasa por buen momento, pero es grande. Algo que sabe que deben combatir es el jugar con un estadio casi vacío en casa. Se perdió un poco por el tema de que no nos va bien, pero está en nosotros dar vuelta a esto. Ser un equipo ganador como Santos motivará a la gente a que nos siga apoyando. Me agrada que la afición nos sigue a todos lados a donde vamos. Eso es muy bueno y a pesar de las circunstancias. Bruno se refirió también a lo que se dice en torno al sistema del técnico Nacho Ambris, que si les cuesta a los jugadores asimilarlo y desde su punto de vista a algunos les cuesta más. A él le gusta mucho salir jugando. Es un platel joven que tarda en entender la idea. A unos les cuesta un poco más. Pero el argentino asegura estar concentrado, contento y feliz de ser parte de Santos. Destaca el apoyo que ha recibido de parte del club y los laguneros en general. He recibido mucho apoyo. No me ha pasado en otros clubes. En estos momentos únicamente piensa en Santos y trata de salir adelante, ganar un título. Ojalá se pueda dar, dijo. Por otro lado, José Juan Macías captó entrenando al parejo de sus compañeros en Santos. El futbolista podría volver a la actividad el próximo fin de semana cuando los laguneros reciban al Toluca. José Juan Macías, delantero de Santos Laguna, ha regresado a los entrenamientos después de una lesión que lo mantuvo fuera de acción durante casi un mes. A través de sus redes sociales, el Club Alviverde compartió imágenes del atacante entrenando al parejo de sus compañeros en las instalaciones del territorio Santos Modelo, lo que ha generado expectación entre los aficionados que esperan verlo nuevamente en los terrenos de juego. El pasado 17 de agosto, Santos Laguna emite un comunicado en el que informó sobre la lesión de Macías. Según el parte médico, el delantero sufrió una lesión muscular en el soleo de la pierna derecha con un tiempo estimado de recuperación de entre tres y cuatro semanas. Esta noticia fue un golpe para el equipo y para Macías, quien había sido una pieza importante en el esquema de Santos desde su llegada al club. Ahora, tras haber completado su recuperación, José Juan está en condiciones de reintegrarse a las actividades grupales y podría tener la oportunidad de ver minutos en el próximo enfrentamiento de Santos Laguna ante Toluca. Este partido será clave para que el delantero retome el ritmo competitivo y recupere su mejor forma física. El regreso de Macías llega en un momento crucial para Santos, ya que el equipo ha enfrentado diversas dificultades a lo largo del torneo. Las bajas por lesión han afectado el rendimiento del plantel y la reaparición de un jugador como Macías, que arribó a la institución como refuerzo para este torneo, representa un impulso importante para los planes del técnico Ignacio Ambriz. Su presencia en el ataque será fundamental para mejorar la producción ofensiva del equipo, la cual ha sido muy pobre a lo largo de los partidos. José Juan, quien se caracteriza por su velocidad, olfato goleador y capacidad de definición, buscará aprovechar su vuelta para aportar de manera decisiva en los encuentros venideros. Si bien es complicado que salga como titular ante los Diablos Rojos del Toluca, el ex Chivas podría tener la oportunidad de ver minutos entrando de cambio. José Juan Macías y Choco Lozano La dupla que quiere Nacho Ambriz Cabe recordar que Nacho Ambriz reveló tras la derrota ante Rayados de Monterrey que esperaba ver a José Juan Macías haciendo dupla con el Choco Lozano en su equipo ideal de Santos Laguna, por lo que al menos la dupla de atacante se le podría cumplir al técnico si es que José Juan consigue tener regularidad y de esta manera salir de inicio junto al hondureño en algún partido. Santiago Jiménez no volverá a jugar en el 2024. El canterano de Cruz Azul sufrió una lesión el fin de semana pasado con el Feyenoord y el cuadrón irlandés afirmó que estará fuera por espacio de tres meses. No obstante, su tiempo de recuperación exacto sigue siendo una incógnita. Emanuel Villa es uno de los personajes de fútbol que mejor conoce al bebote. La cercanía con su padre Cristian Jiménez hace de Tito una voz autorizada para comentar sobre el estado en el que se encuentra el internacional mexicano. Es una lástima. Dentro de lo que lo conozco y lo que tengo entendido, el que está más tranquilo de todos es él. Tiene la cabeza bien amueblada y es muy creyente en este tipo de cosas. Que hay un aprendizaje de por medio a sabiendas de que se perderá 12 partidos de Liga y 5 de Champions, comentó el ex delantero en el podcast de La Máquina. Villa fue mucho más allá e intentó traer un poco de luz a la lesión que aqueja Jiménez. Según el ex futbolista, el tipo de desgarro que sufrió el cantero no cementero incluso podría llegar a ser operable para reponer con mayor seguridad todas las fibras rotas. Juan Escobar se encuentra en un limbo deportivo después de que el Toluca le detectara problemas cardíacos al inicio de los entrenamientos de pretemporada para la apertura 2024. El aún futbolista de Cruz Azul todavía no tiene la alta médica y espera una mejora de su situación para continuar con su carrera en los terrenos de juego. El deportivo Toluca Fútbol Club informa que por cuestiones de salud, el jugador Juan Escobar Chena deberá estar en observación médica y sin someterse a exigencias físicas durante los siguientes tres meses. Publicaron los Diablos Rojos hace unos tres meses en junio. A día de hoy la situación poco o nada ha cambiado. Sin embargo, Escobar se mantiene activo y en plena forma. Y es que el zaguero paraguayo publica una imagen de su estado actual en una de sus historias en Instagram. Fuerte, definido y tonificado, así se mantiene el patrón hasta tanto recibir el alta médica y poder reincorporarse a los entrenamientos con los cementeros. Toluca, club en donde se encontraba cedido, decidió poner fin al préstamo y Escobar se volvió a Cruz Azul. No obstante, y debido a su condición física y nacionalidad, no podría participar este semestre con los cementeros. La máquina tiene ocupados todos los puestos destinados para los extranjeros. Con tanto tiempo libre y con la prohibición de practicar deportes de alto rendimiento, Juan Escobar encontró en el mundo digital la mejor manera de matar el tiempo. El paraguayo se ha convertido en todo un fanático de TikTok y pasa la mayoría de su tiempo en esa aplicación social en la que comparte con sus miles de seguidores. La afición cementera y el fútbol mexicano en general siguen maravillados con Martín Anselmi y lo que ha logrado en Cruz Azul. Y es que más allá de la identidad que ha reforzado y su estilo de juego que ha enamorado a los celestes, ha registrado números para la historia. La gran prueba de ello apunta a lo que la máquina ha cosechado desde su llegada, en comparación a lo que el equipo cementero registró en el 2023. Esto completamente en números, por lo que todavía es más contundente el efecto que ha tenido en el club. Tan solo al momento, Martín Anselmi registra 26 partidos al frente de Cruz Azul en la fase regular de la Liga MX, 17 del clausura 2024 y 9 más de la apertura 2024. Así, ha sumado un total de 55 puntos. Es decir, 26 más de lo que los celestes sumaron el año pasado en la misma cantidad de partidos. Pero la transformación no solo apunta a los puntos, sino también a la mejora significativa que el equipo cementero ha tenido tanto en ofensiva como en defensiva. En el 2023 solo registraba 31 goles a favor y 40 en contra. Con el efecto, Anselmi aumentó 11 goles y recibió la mitad en su arco. Por si fuera poco, hay que recordar que el estratega argentino logró llegar a la final en su primer torneo disputado con la máquina. No obstante, un penal polémico definió el título a favor del acérrimo rival, por lo que en el presente torneo buscará revancha por la décima. Un futbolista que la afición de Cruz Azul pide cada vez que se abre el mercado de pases es Roberto Alvarado, uno de los héroes de la novena. Aunque actualmente es uno de los referentes de Chivas, el piojo es un jugador que el pueblo cementero ama por completo. Sin embargo, en los últimos periodos de transferencia no se habían dado las circunstancias para que el club acelere por su egreso. Lo cierto es que Marco Cancino informó que Iván Alonso tiene la intención de ir detrás del piojo alvarado en el 2025 para suplir la baja de Uriel Antona. El extremo de 25 años está mostrando su mejor versión y no hay dudas de que es uno de los mejores futbolistas de la Liga MX. El gran problema que hay con su fichaje es que recientemente extendió su contrato con el rebaño hasta 2028. Más allá de que existe una buena relación entre Chivas y Cruz Azul, es evidente que no hay ninguna intención de desprenderse de su mejor elemento. De hecho, César Huerta informó que la cláusula de rescisión de Alvarado dentro del fútbol mexicano ronda entre los 18 y 20 millones de dólares, mientras que para Europa la cifra disminuye bastante. A pesar de que esto complicaría su contratación, lo cierto es que el cuadro cementero cuenta con una ventaja. Al igual que sucedió con el caso de Uriel Antona, la ficha de Roberto Alvarado estará dividida a la mitad entre Cruz Azul y Chivas. Esto quiere decir que en caso de ser vendido a cualquier otro equipo, el dinero de la operación debería ser repartido en partes iguales. Lo que genera esto es que le da la oportunidad a la máquina de hacer una propuesta económica muy grande para satisfacer las pretensiones económicas del rebaño. La situación es muy sencilla. El conjunto de Guadalajara recibirá mucho más dinero si el que compra el piojo es el propio Cruz Azul, ya que no tendría que dividir los ingresos. La realidad es que al piojo no le faltaron ofertas en el último mercado para dejar Guadalajara y llegar a un equipo mucho más competitivo. No obstante, no solo decidió rechazar cada una de ellas, sino que también extendió su vínculo. Luego de firmar su nuevo contrato, explicó por qué tomó esta decisión. Mi hija nació aquí y eso es parte importante para que yo quiera seguir aquí. Quiero agradecer a los equipos que me han buscado. La verdad, soy muy feliz aquí en Chivas. Colombia goleó este martes 15 de octubre 4 a 0 a Chile en la ciudad de Barranquilla y se posiciona como uno de los primeros clasificados en las eliminatorias sudamericanas con rumbo al Mundial 2026. En la convocatoria del entrenador Néstor Lorenzo hubo llamado a los...